Tocó envidipelarnos ¡Noooo! No, no quiero ver Bebo, mira No quiero ver ¡No! ¿Tú puedes decirnos unas palabras? Está súper lindo y dis... ¡Exacto! ¡Mariquis! ¡Marequis! Ahí sí, tóquito quiero loco Escocho pa' toda la vida Con ese tipo ahí en la mano ¿Qué pasó? ¿Qué va a sacar? Es que... Se me coge solo un poquito Hola, hola, hola mis rayitos hermosos, divinos y preciosos Bienvenidos a este canal que se llama Dos Rayos Yo soy Dani, yo soy Majo Y rayitos, el día de hoy les tenemos un video bomba rayitos Miren rayitos Si se dieron cuenta del video anterior Aparecía este hermoso personaje, esta hermosura Por aquí se los dejamos para que corran a verlo Y rayitos, el día de hoy le vamos a hacer una broma A hoy, Yao Este hombre, Santiago Alarco Perdón Santiago Alarco rayitos, sí señores Nuestro actor favorito, así es que rayitos Pues nada, vamos a hacer otra vez La fan loca, loca, loca Que se tatuó pues Vamos a exagerar y vamos a ver todo lo que dice Todo lo que habla cuando vea este hermoso animal Y nosotras vamos a estar ubicados en esta mesa Rayitos Aquí nos vamos a sentar Y justo aquí le voy a decir Papo, tenemos al día presente ¡Tarán! Oh por Dios Rayitos queremos mostrarles, o sea, miren esto Miren esto Tocó envilipelarnos Envilipelarnos para que parezca más real Para que sea más real Es falso, o sea, esto es puro papel pegado Miren esto, eso parece sangre Eh, bueno, si ustedes estuvieran viendo así Como yo estuviendo acá en vivo en directo Pues pues es más real Continuamos con el Pero miren esto, miren esto Recién tatuada, te duele mucho ¡Pues a ver! Rayitos hermosos, divinos y preciosos Ya estamos a la espera de Santi Ya está por llegar, entonces lo estamos esperando rayitos ¡Qué nervioso! Diciendo suerte porque estoy muy nerviosa La verdad, no sabemos cómo vaya a reaccionar Porque a chichilas y le bajó la atención Va a estar muy bomba ¿Qué opinas? ¿Qué se hizo? Nada ¿Se ha hecho tatuaje, cierto? No, me pegué esta mañana Ok Y me duele Saluda, hola, hola, rayitos ¡Hola, rayitos! ¡Hola, rayitos! Hola, hola, rayitos, ¿cómo están? Ah, lo cambiaron ¿Qué hora de hacerme hacer? ¿Qué hora de hacerme hacer? ¿Hace cuánto yo te veo aproximadamente? ¿Qué? ¿En los monobos, no? No, mucho antes O sea, te ibas a ver teatro antes de los monobos ¿O al vistas de los monobos? Burundanga Burundanga Y antes de Burundanga ¿Y antes de Burundanga? La parabola del índice Ay, no, por favor, qué gasa fue la primera Buen padre, ¿cómo es eso? Uy, es verdad Ahora, después de... Después de los diez años, termina decisión No, no, no quiero ver Papo, mira No, quiero... No Papo, mira lo que hice Que te risa No puede ser, muestra Ay, no lo toques Que me duele No, sí, se lo hizo O sea, un quítico de sangre Pero, pues, se duro a ver ¿Qué? Te gustó ¿Puedes decirnos unas palabras? No, no sé qué decir Está súper lindo Y dice, mira Puedes estar o no de acuerdo Pero nunca deja decir lo que sientes Es lo que tú dices Dice Santiago Alarcón Y me toca tu cara No, no, el hombre se ha quedado sin palabras Me dolió Me dolió Pero a mí como nadie me escucha Ni siquiera sabe Se lo hizo hoy, papo Y mira, está con sangre todavía Mamá, no sabe Mamá, me quiere Y no me va a dar de querer por un tatuaje Pero quedó chévere, ¿no? No, te lo juro que está de mierda Duró casi O sea, está muy teso Duró casi cuatro horas haciéndoselo Como seis Porque le pintaron tu porra Y tu porra está gigante ¡Ay, cagarte! Sí, yo creo que el tatuaje La tinta se fue a la cabeza Me iba a hacer tu firma Pero me hacía falta Entonces ahorita la firmas Para hacérselo mañana No, mañana no creo que alcance No puedo creer Dios mío Yo creo que dice ahí Ay, comamos mejor Me encanta Que hagas esas cosas ¿Qué? Sí ¿En serio? ¿Cómo? Sí, porque es ella Y si ella quiere hacer los tatuajes Están todos sus derechos Hacen esos tatuajes ¿Qué me vas a decir? ¿Qué te pasa? No, haces tu decisión De esto, entrechacé lo que quieras No, solo me faltan las firmas Y ya Está bien ¿Cuántas con todo mi apoyo? Nos bajó su casa Y van Con el tatuaje Y lleven a la luna de Miguel A la noche de las Amor, es que me siento Y como viendo la cara Y ya Amor, pero ¿Quién es ese tipo? Tú le dices No, ella murió ¿No pensaste en eso? ¿No pensaste en eso? No No ¿Vas a lidiar con tu esposo Todo el tiempo Con esa foto? Mis rayitos Les cuento Que majo Ya se fue por chichilla Chichilla acaba de llegar Ahí vienen Ahí vienen Se fue por chichilla Y ahí vienen ya los dos Ahí vienen las ya los dos Ahí viene nuestra Continúa esto Nuestra mejor cómplice O sea, es muy triste Se la está creyendo toda ¿Qué pasó? ¿Qué queremos mostrarte? Amor, ¿qué pasó? Ay, Dios mío ¿Te das un regalo? Sí No, 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 no Estoy grabando Estoy grabando Mira el regalo Me tatué a sentir El Oscar es para Súpidas ¿Qué tal? ¿Cierto que sí está chévere? Sí, a mí me gustan Míralos bien Están muy bien hechos Cuando vayamos Cuando vayamos a Medellín Las llevo a la casa Bueno Para aquí Que le haga así No Además ellos están para Concer a mis hermanos Y todos están a divertir mucho Hola rayitos Hola rayitos Hola rayitos Rayitos Ahora tenemos a Frito Que va a reaccionar al tatuaje Hola rayitos Cuéntanos ¿Cómo te parece el tatuaje? No lo he visto ¿Quieres verlo? Pues sí Porque si no he visto ningún tatuaje ¿Cómo va a hablar un tatuaje? Ok Solo puedes verlo en dos segundos Listo Dale ¿Quién es? Es Santiago Alarcón Un actor ¡Es estúpido! No, hay gente Que no tiene nada que hacer En la vida de verdad ¿Es Santi? Es Santiago Alarcón ¿Qué tal tú haces? Un tatuaje Dios mío Una frase Una frase Estaron de acuerdo Pero nunca dejen de decir Lo que sienten Ay con una frase Y todo Qué belleza ¿Qué opinas del tatuaje? ¿Qué te puedo decir? Que es permanente ¿No? Si te dijeron Que era permanente El tatuaje Mariqui Se tatuó ¡Haz tatuó! ¡Haz! 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que iba a ver la tatuada? Me parece una gran estupidez ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso no se borra nunca ¿Y entonces? Pues vea Ahí siento que tu quiero loco Me escucho pa' toda la vida Con ese tipo ahí en la mano No sé, no Creo que no estoy listo Bueno, no importa Muestra Muestra Santiago ¿Y qué va a hacer usted en unos años cuando ya...? ¿Te tatuaste? ¿Qué te sientes así? ¿Te hago la comida? ¡Haz! Está rojo ¿Es en serio? ¡Estás loca! ¿Qué estás haciendo? ¡Loca! ¡Loca! ¿Qué? Está timblento Pero no, eso no es de verdad ¡Sí! Se tatuó a Santiago Pero estás loca Hay unos psiquiatras baratísimos ¡No! ¡Loca! Loca No, divina, no, te felicito Además, te quedó muy bien hecho Sí, obviamente ¿Quién eres? Un dragón rojo Desde los 10 años El tujuez que no se debe hacer El tujuez que no Pero este, que tristeza de verdad ¡Nitio! ¿Y dónde está el resto de la manada? Solo dice el actor Ay no, pero te puedes tatuar a todos Te propongo, la próxima vez que vengas Frito puede estar acá Así, en el cuello Michael Giovanni Bultico, como acá en el homoplato ¿No te parece, Nitio? Bueno, ahí te espero No sé, tú fuiste la que se hizo eso, mamá Y cuando tú te casas con tu marido ¿Tú qué vas a hacer? Veníme, no te sacas A mí te decimos algo Quieren rayitos, quien anda por aquí, la pata Vamos a contar la verdad Le estás jurando Y estamos preocupados Nosotras somos youtubers Eso me está diciendo él Hacemos bromas Pero él no sabe, porque él es un señor Él no sabe de esas cosas Él no sabe de su editor y esa página Estás diciendo que es muy viejito Pero se parece como a Piqué ¿Tú nos vas a ayudar a decirle que es broma, listo? No, sigan lo que se coma el cuento Por lo menos un mes No, sigan lo que se coma el cuento Por lo menos un mes Claro, no Se tiene que mamar el cuento O sea, no ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no Primero, no sabe, me movió la mujer Oye, cree que es verdad Está súper orgulloso Le dijo mamá, qué crack No Díganle que es verdad Déjelo así Es cierto Vaya tatuación de verdad Es una foto, me están jodiendo No importa Yo soy actriz y les sacó Lo que se les dé la pinche gana ¿Por qué? 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 Pero mi reacción real es que me da un poco de temor Exacto Que te hayas hecho eso ¿Y en realidad es real? Pero lo que no sabe Santi es que es una broma Es falso ¿Qué opinas? ¿Qué tienes para decir en nuestro canal de YouTube? Pues que yo decía que estaba loca ¿Chugan la chugan? La madre Pero no, no estoy loca Es una broma que estamos haciendo Santi ¿Va a ser nuestro cómplice Ramón? ¿Y qué haces? Ya es nuestro cómplice Me gusta, pues normal Pues, un poco de miedo No le gustó el tatuaje ¿A nadie le gusta el tatuaje? ¿Y esto te lo hizo para que le gustara o qué? Cuando uno caso se apoya para que a la gente le gustara ¿Pero tú no te amistas de cuando lo viste? Que no te estoy entrando ¿En serio? ¿Por qué vos dijiste? Porque yo no, no expreso casi todo lo que siento ¿Pero si entiendes así? Me guardo, me guardo cositas Rayitos, llegó la hora de ya dañar esta broma nomás Santi, discúlpame, te amo Mira esto Es falso, mira esto Oye, te amo, pero pues tampoco me tatuaría tu cara Y ahora vamos a escribir Un signo de admiración ahí Hoy Hoy Y tu cara pues va a esperar a que tú mismo me la quites Para que te pongas feliz Espero que te pongas feliz Vamos a ver que va a reaccionar, Santi Ahora, viendo que tu tatuaje es falso Vamos a ir donde es Santi Y la vamos a mostrar así El verdadero tatuaje Te amo, papá Rayitos, y ahora sí llegó el final de este video Lo que tanto estaban esperando ¿Cómo te parece el tatuaje? ¿Qué opinas? Una locura Una locura absoluta ¿Por qué? Pues porque uno como se hace un tatuaje de un actor O sea, ¿no te gustó el tatuaje? El tatuaje sí me gusta El hecho de tatuarse tal vez no Pero el tatuaje sí Me gusta ¿Cómo quedó? O sea, lo artístico me gusta Pero que sea mi cara, no Es como me ha gustado Pero el tatuaje de un actor ¿Por qué? Pues para qué Y menos de alguien Que algo me era tan cercano Y pues uno ve ahí con la cara del mal todo el tiempo Eso es para toda la vida ¿No te gusta? ¿Qué significa? No, pero yo creo que significa No, pues que te llevo viendo desde hace mucho tiempo No, pues hace mucho tiempo No, ya, me quiso En serio Papu, en serio Papu, en serio ¡Lita, carajo! ¿Qué pasó? No Es que Papu se me corrió, se lo Un poquito Bueno, pues días Yo hoy empecé a sospechar Ay, ¿qué? ¿En serio? Quítale la cámara, quítale la cámara Pero yo sabía Cuando yo le dije lo de No, pero eso de que eso duele. Ah, ¿sí? No, yo empecé a escucharlo y cuando se empecé a mostrarle el tatuaje a todos, como a escondidas. Y yo dije, mmm, algo raro ahí. Cuando uno se dejó ver, cuando le dije, cuando Germán le dije que se lo mostrara. Yo se lo quiso mostrar a Germán. Y yo dije, mmm, algo raro. ¿Qué tal esa broma? Me gustó, yo sabía, yo sabía. Ay, yo te acabas de tirar todo. ¡Me tiré el video! No, Chichirá está convencida. Chichirá está convencida. Chichirá está convencida. Todo lo que haga sufrir a Santiago, estoy con usted. El Oscar es para... ¿En serio? No, Chichirá está convencida. ¡Chichirá está convencida! ¡No, no, no! Esa es la mejor. Ya vamos, Chichirá. Ya vamos, Chichirá. Ya vamos, Chichirá. Se lo hicimos a Chichirá. Se lo hicimos a Chichirá. Se lo hicimos a Chichirá. Se le dio la atención. Entonces, nuestro juez se le convierte en nuestra cómplice. Y vamos a hacerse la crédito a Santi. Todos nuestros cómplices, Santi. Ay, ya sabía. Ay, ya sabía. Ay, ya sabía. Ya sabía. ¿Te has engañado? Pero completamente. Ya, ¿te vas a estar asustado? ¿Ya puedes respirar? Son muy buenas. Son muy buenas. ¿Dónde está Chichirá cuando llegó a comer? ¿Tú te la creíste cuando estábamos en la comida? Pero completica. Muy bien hecha. Bien. Ahora ya puedes quitar tu cara de mi mano, de mi brazo. Ya puedes tener un placer. Excelente. El placer. No, ¿y su mamá? ¿Y esa es la que mandó a su mamá? No, la hicimos a Chichirá. No, se hable. Pero caí redondito. Me alivia un montón. ¿Por qué? Me de puta, porque yo no sé qué pensaba. Hace poquito que iba por ahí caminando, yo decía, Dios mío, usted no sé cómo va a ser para vivir. O sea, ¿que te creíste toda la broma? Todo, todo. Lo comí. Todo. Ya, ya. Las perdiste, muchachos. ¿Te gustó la broma? Sí. Y ya terminó la broma con Santi Rayitos. ¡Chao, Rayitos! Esperamos que les haya editado todo el video del día de hoy. Ahora, ¿y el mensaje del día de hoy es? ¡Ay, por favor! Por favor. Todo lo... ¿Qué te creo que quiero? ¿Qué te creo que quiero? No sé. No importa que no estén de acuerdo, ni importa que la gente diga que no, que no diga. Siempre diga lo que piensa. Y a quien necesita decírselo, dígaselo. La gente, su amigo, su amiga, su mamá, su papá, su hermano, se lo agradecerá siempre. Que usted le diga la verdad. Ahora sí, Rayitos, los queremos montones. ¡Chao, chao! ¡Muah! ¡Muah! ¡Ese es mío! ¡De pichurri! ¡Toda!